Un saludo muy especial a todos los afiliados y seguidores de Confenalco Tolima. Mi nombre es Lady Laura Lozano Peña, soy instructora de arte y manualidades y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos lindos aretes con hilo. Los materiales que vamos a utilizar son hilos de colores, tijeras, pinzas para bisutería o cualquier herramienta con la que puedan abrir estos aritos, tijeras, ganchos para aretes y agujas. Este es el arete que vamos a realizar el día de hoy, yo escogí tres tonos diferentes, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro hilo en tres dedos, ese es el tamaño que yo quiero que me quede mi borla, vamos a girar el tiempo ya lo determina cada quien dependiendo del grosor de la borla que desee, pero antes de terminar vamos a tomar nuestra argolla nuestra argolla para bisutería y vamos a introducirla para que nos sostenga todo el hilo. Seguimos girando teniendo en cuenta que el hilo quede dentro de nuestro argo. Este procedimiento lo vamos a hacer con los tres colores que hemos escogido, ya cada quien escoge el color o la combinación de colores que desee con los hilos que tenga en casa. Este es simplemente el trabajo que se va a hacer con los tres hilos. Antes de retirar nuestro hilo de los dedos vamos a cerrar la argolla y ya tranquilamente podemos retirar. Cortamos y con el mismo hilo dejando uno un poco más largo organizamos y vamos a cerrar nuestra parte de arriba de esta manera. tiramos con fuerza y luego hacemos un nudo hacemos nudos unos tres nuditos cerramos bien para que nos quede de esta manera. cortamos el hilo y cortamos para dejar los flecos sueltos organizamos nuestro hilo y emparejamos este procedimiento lo vamos a hacer con los otros dos tonos de hilo luego de tener nuestras tres borlas vamos a tomar un hilo del color de la borla que va a quedar en la parte superior y vamos a empezar con la borla que va a quedar en la parte de abajo ponemos nuestro hilo en el medio de la borla sacándolo de esta manera por la parte de encima y hacemos lo mismo con la borla siguiente simplemente buscamos nuestro centro introducimos la aguja que salga por la parte superior y la bajamos si desean pueden quitarle los aros a las borlas porque pues ya están cerradas ya no se van a necesitar tanto hacemos lo mismo con nuestra última borla luego vamos a hacerle un nudo y cortamos por último tomamos nuestro gancho de bisutería para arete así este y lo ponemos dentro de nuestra argollita cerramos y de esta manera nos quedan nuestros aretes cerramos 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 Gracias.